En Vía X ya nos tomamos las calles y ahora nos tomamos tu pantalla para resucitar al rey del pop a 4 años de la partida de Michael Jackson, donde Alfredo Levine será el encargado de revisar la vida, obra y detalles inéditos de uno de los artistas más importantes en la historia de la escena musical. Acompáñenos a revivir 4 años sin Michael este sábado 29 y domingo 30 de junio, únicamente aquí en Vía X.